En sus memorias vienen las carpetas de ejercicios y uno de ellos es el de películas, Movies. Para abrirlo, simplemente se van a la carpeta y le dan doble clic. ¿En la memoria? Desde la memoria. Les va a abrir este conjunto de datos. Movies. El ejercicio es este. Es ejercicios, capítulo 2, capítulo 2, capítulo 3 y begin. Ahí está el archivo Movies.sov. Ok. Ya que lo abrieron. ¿Se acuerdan cómo hacer gráficas? Gráficas es la parte más básica de SPSS. Vas a convenirnos a gráficos. Generador de gráficos. Y nos aparece esta nueva ventana. Aquí SPSS nos pregunta ¿qué tipo de gráfica quieres hacer? Si bien nos preguntan ¿qué es una gráfica de barras, de líneas, de áreas, circular, dispersiones, histogramas, máximos y mínimos, cajas y ejes dobles. Ahorita vamos a ver la más elemental de todas, que es la de barras. ¿Cómo la hacíamos para agregar una gráfica de barras en SPSS? Seleccionábamos y arrastramos a la parte de arriba. Si nos equivocamos y no es la que queríamos, simplemente agarramos otra y la arrastramos de nuevo. Entonces, es el paso. Después, SPSS nos pone, bueno, nos pregunta ¿qué quieres que ponga en el eje X y en el eje Y? También arrastramos. También arrastramos. Por ejemplo, ahorita vamos a ver el presupuesto. Y acá arrastramos el presupuesto. SPSS nos pregunta propiedades del elemento. Uno importante que también van a usar a ustedes es estadísticos. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Quieren un histograma? ¿Un porcentaje? ¿Un recuento? ¿Un recuento acumulado? ¿Un valor? ¿O la media? Y bueno, están todos los demás. Aquí, lo que no quiero es que se lo aprendan de memoria. Lo que quiero es que ustedes jueguen con el programa. Quiero que vean que la estadística y todo esto es algo muy intuitivo que tienen que ir desarrollando. ¿Qué pasa si le ponemos histograma? Le damos a aplicar y le damos a aceptar. Nos manda una gráfica. Lo que quiero, señores, es que ustedes jueguen con esto. Quiero que ustedes se vayan a la parte de datos generador de gráficos. Escogemos el tipo de gráfica que queremos. Arrastramos la variable que queremos. Y al final decimos aceptar. En la parte de abajo. Y esto nos va a abrir la gráfica en la ventana de resultados. No es como Excel que nos pone una gráfica encima de los datos. Acuérdense, la idea de SPSS es no mezclar los datos con los resultados. ¿Para qué? Para no batir los datos. ¿Y si quiero sacar la ley? ¿Cómo me regreso a la... Nos vamos de nuevo a los datos. Le decimos gráfica. Generador de gráficos. Esto es para generar gráficos. ¿Qué pasa si en lugar de histograma ahora le ponemos que queremos un recuento? ¿Qué va a ser? Contar. Contar. Le ponemos aplicar. Le decimos aceptar. Y si ven, nos muestra ¿Cuántas películas? Bueno, aquí el recuento es un poco más complejo porque ninguna tiene el mismo valor. Pero, por ejemplo, ¿Qué pasa si vemos qué otras variables tenemos? Tenemos el nombre de la película. Tenemos el género. Vamos a ver ¿Qué pasa si le pedimos a SPSS que nos haga un conteo por cuántas películas son documentales, cuántas son extranjeras, cuántas son de drama, cuántas son comedia? Gráficos. Generador de gráficos. Escogemos la barra. ¿Qué variable queríamos? La de género. Y si ven, hay ciertas variables que hasta SPSS entienden qué es lo que tienen y nos ponen de manera automática aquí recuento. Aquí hice recuento. De este lado. SPSS tiene cierta inteligencia para determinar qué tipo de datos son y nos da como una idea de lo que se acostumbra para ese tipo de datos. Ahí dice categoría 1, 2, 2. Ah, estos no son los datos. De hecho, si ven hasta arriba dice la vista previa del gráfico utiliza datos de ejemplo nada más. No quiere decir que estos vayan a ser los datos. Únicamente nos dice que son ejemplos. Le damos a aceptar. Vamos a ver qué hace. Y ahora sí. Vean, acción, aproximadamente 9, animado 5, comedia. Vemos rápidamente cuál es el mayor género que hay de películas es drama. Aquí lo importante es ver qué es lo que queremos hacer. ¿Qué pasaría si contáramos si hiciéramos un conteo del nombre de la película? Todos van a ser 1, 1, 1. Género si no serviría. Entonces nos vamos a gráficos. Generador de gráficos. Escogemos la barra. Escogemos la variable que en este caso es género. La arrastramos al eje X. Y la saltamos. Y ese pesa automáticamente te dice te sugiero que hagas un recuento de esto. pero te dice yo no quiero un recuento yo quiero otra cosa tal vez yo quiero un histograma. Le podemos decir bueno, vamos a calcular un histograma. Y SPSS no nos marca un histograma. ¿Por qué no nos marca un histograma SPSS? Por el tipo de datos. Para hacer un histograma necesitamos números. Los histogramas se hacen con variables numéricas. Entonces señores esto es lo importante de SPSS al principio cuando lo estamos usando. Así es como todos aprendimos. Es lo que ustedes quiero que se lleven. Quiero que vean que SPSS les da bastantes herramientas los va guiando poco a poco. De repente dicen es que quiero un histograma de eso. El SPSS te dice no se puede. ¿Por qué? En este caso es porque es una variable de tipo numérica. ¿Qué pasaría si tenemos que hacer un histograma de esto con los años que decimos estos son números? Y SPSS no los deja. Entonces quiero que se lleven este tipo de pensamiento del cual dicen bueno no me está dejando hacer un histograma decir dos datos. ¿En qué le estoy regando? ¿Qué estoy haciendo mal? Bueno vamos a revisar las variables. Vamos a ver si las variables que quiero hacer un histograma a ver si la definí como cadena o la definí como dato numérico. Es el tipo de pensamiento que quiero que se lleven. Bueno si está fallando ¿qué puedo revisar? Si yo no van a hacer un histograma porque para SPSS bueno no para SPSS en la estadística solo pueden hacer histogramas con datos numéricos no con cadenas. Pero no quiero que se lo prendan en memoria quiero que sepan que si algo está mal ¿qué pueden revisar? Las variables los datos y prácticamente eso. Entonces vayan a ver bueno ¿cómo la definí? ¿la definimos bien? ¿la definimos mal? ¿por qué no me está dejando? Es el tipo de pensamiento que quiero que se lleven de esta clase. No quiero que se lo aprendan de manera mecánica. ¿Por qué? Porque si no no llegamos a ningún lado. Ok entonces ¿alguna duda de cómo crear el recuento de un género? Al final le damos a aceptar y nos muestra el recuento de todo esto. ¿De qué más podríamos hacer una gráfica de barras? ¿De qué más una gráfica ¿De frecuencias? Pero bueno podemos votar a aceptar y luego ahí tengo la gráfica donde la cuesta donde la cuesta ok 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 aquí una cosa antes ¿qué pasó? ok una cosa antes de poder copiar de poder exportar a otro lado hay que poner la gráfica bonita ¿cómo hacemos esto? ya que tenemos una gráfica en la pantalla de resultados para editarla le damos doble clic de hecho vean lo que dice SPSS si ustedes ponen el mouse sobre la gráfica ¿qué dice? efectúa una doble pulsación para activar en donde ustedes quieran le dan doble clic sobre la gráfica y les va a abrir otra ventana ¿esta ventana cómo se llama? editor del gráfico editor del gráfico ya tenemos el editor del gráfico lo hiciste desde la pestaña de es que yo lo estoy haciendo donde la estamos trazando y no me deja seleccionar aquí supongo aquí lo importante que vean es el número de hasta arriba bueno aquí no se ve pero en sus computadores hasta arriba dice resultado si le dan doble clic les abre una nueva ventana y ahora hasta arriba esa ventana dice editor de gráfico entonces es importante que vean también la diferencia entre pantallas tenemos el conjunto de datos que hasta arriba dice conjunto de datos tenemos la que dice resultado y tenemos la que nos dice editor de gráficos ese es editor de gráficos como entramos ahí le damos doble clic y nos aparece esto ok que podemos hacer aquí una es darle color como le damos color seleccionamos ahora si únicamente las barras le damos doble clic en las barras nos aparece una que dice propiedades en propiedades vean que tenemos seis diferentes categorías opciones de barra profundidad del ángulo variables tamaño de gráfico relleno y borde y categorías es importante señores que ustedes en sus casos trabajos jueguen con todo esto que hagan una gráfica que le den doble clic que entre la ventana de propiedades que le piquen absolutamente a todas las variables que le vean bueno que pasa si le pongo aquí dice ordenar por ¿a qué creen que se refiere ordenar por? vamos a ver qué hace nos dice ordenar personalizado ordenar por etiqueta por estadístico o por valor ahí entonces quieren ordenarlo por valor y después nos aparece otra que dice dirección ascendente o descendente ¿cómo lo quieren? pues si yo quiero ascendente en este caso vamos a ponerlo descendente aquí lo importante es que al final de hacer cualquier modificación le den en aplicar porque hasta que no den en aplicar no sabe reflejarse en el gráfico ¿y ven lo que pasó? ¿cómo lo ordenó? ¿cómo lo ordenó? lo ordenó de acuerdo a la variable no al valor de la variable es decir lo ordenó de acuerdo al orden alfabético del género que pasa si ponemos en estadístico y ahora le damos en aplicar ahora si ordena el valor de la gráfica digamos de la barra esto es importante al aprender programa señores no quiero que se aprendan lo que estamos haciendo aquí quiero que ustedes jueguen con el programa quiero que ustedes le piquen quiero que ustedes vean bueno ¿qué pasa? si le pongo aplicar quiero que pasa si le pongo aquí si le pongo acá ¿por qué creen que es esto importante? por la presentación en saber qué es lo que depende de los requerimientos que tenemos si pueden saber ¿cuáles obtengan algún mayor rango en incidencia de los datos? esa es una de ellas pero enfocado al aprendizaje es yo les puedo decir yo vi SPSS tuve dos clases en la carrera tuve una clase en la maestría he dado alrededor de 20 clases de SPSS cada año cambia la versión de SPSS no tengo idea cuántas horas le he metido esto y el día de hoy no conozco todas las opciones de SPSS que hay aquí únicamente tenemos 50 horas de clase y hay que ver estadística y hay que ver cómo instalarlo y hay que ver muchas cosas no hay forma de aprender en un curso o un programa de computación ¿por qué? porque son muy complejos hoy en día la única forma de aprender es irse a sus casas a sus trabajos y empezar a jugar con ellos suena feo la palabra jugar pero pues al fin de cuentas lo que estamos haciendo es bueno y si le pico aquí y si le pico acá y empezar a pensar bueno le dije que me lo ordenara de acuerdo al nombre y no me lo ordenó ¿qué otras opciones tengo? y le vuelven a picar y le vuelven a jugar con él ¿hace aquí alguna duda? ninguna seguros ok ¿cómo lo quieren? ordenado por por la variable o por el estadístico ascendente o descendente descendente ok después relleno y borde ¿qué color le ponemos al género? vamos a ponerlo morado y el borde morado más claro después dice estilo del borde le puedo poner más grueso el borde y vamos a ver ¿qué pasa? ven ya es morado ya tenemos un borde más grueso y de otro color ¿qué más tenemos aquí en el editor de gráficos en la parte de hasta arriba? ¿manda? hasta donde yo sé no pero ahorita checamos ¿sólo salió una? ¿una de color? a ¿por qué a la a ¿cómo esto está equivocado? a a ¡ a Gracias. 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 ¿Está bien? ¿Hoy hemos aprendido algo nuevo? Gracias. 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 Ok, bien. Hemos aprendido algo nuevo juntos hoy. Me preguntan, ¿cómo hacer para poner gráficas, bueno, las barras de diferentes colores? Seleccionan una barra, y le dan clic derecho, y le dicen seleccionar esta barra. Y ahora sí, podemos cambiar el color únicamente a esa barra. Clic derecho, seleccionar, y vienen estas barras, grupo de barras, y todas las barras. todas las barras. Todas las barras. A ver, veamos así. Las barras. Las barras. Y, las barras, se lo hacen, las barras. Ahora sí. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Va de nuevo ¿Cómo seleccionar una sola barra? Ah, ya vi De hecho, miren Se ve muy clarito aquí en la computadora Si ustedes vean sobre una barra Vean cómo se marca el contorno de todas Se ve muy tenue Se marcan todas con un contorno amarillo Si lo vuelvan a dar un solo clic Se selecciona solo una Entonces le pueden dar doble clic Y Si ven cómo cambia entre una y otra Pueden seleccionar todas O solo seleccionar una Se ve muy claritito Se ve Bueno, es casi imperceptible el color amarillo Y ya cuando lo vea Ya va a salir en amarillo Porque el espacio no lo comprean Si, ponemos un color Le decimos aplicar Y ya cambia el color de ese gráfico Es como una sombrita Es la que está seleccionada Ok, vean también En la página de propiedades Hay otras que dice Profundidad y ángulo ¿Qué pasa si le quieren en 3D la gráfica? La ponen en 3D Y ven ahora cómo se ve la gráfica ¿Qué pasa si no quieren en 3D? Solo quieren una pequeña sombra Yo ya no sé cómo llegué a propiedades Cómo llegar a propiedades Cortamos Ok, hasta aquí hay alguna duda De las barras Cómo editarlas ¿Al qué? ¿Al 3D? Ok Doble clic sobre la barra ¿Sobre la barra o sobre el gráfico? Sobre el gráfico Seleccionamos las gráficas Las barras Y viene en Creo que está en 3D En profundidad y ángulo Tiene que estar seleccionadas las barras ¿Dónde? ¿Cómo seleccionan todas las barras? Con el doble clic Bueno, aquí hay otra ¿Qué pasa si ya seleccionaron una sola barra? Ah, perfecto Ahorita hasta adelante ¿Qué pasa si ya seleccionaron una gráfica? Yo aquí en seleccionar todas las gráficas de nuevo Una manera sencilla es Darle un clic en un espacio vacío Que donde hay una barra Selecciono otra vez todo el gráfico Y ahora sí Únicamente seleccionamos Las gráficas Y voy a seleccionar todas en amarillo Si cerramos el de propiedades Por alguna razón Le damos doble clic Y vuelve a aparecer Depende que tengas seleccionado Si selecciona una barra Selecciona Ok Hasta aquí ¿Alguna duda? ¿Seguros? Ok Ahí vamos Gracias Gracias.